La mañana de este jueves un hombre que realizaba trabajos de albañinería se electrocutó y cayó muriendo de manera instantánea, hechos suscitados en la colonia arbolada del municipio de Villagrán. Fue minutos antes de las 9 de la mañana que se informa a través de varias llamadas al sistema de emergencias 911 que un hombre permanecía tirado sobre la vía pública boca abajo, el cual al parecer cayó de varios metros mientras realizaba trabajos de albañinería en una construcción, esto en la calle Laurel de la colonia arbolada. Por tal motivo se solicitó el apoyo de paramédicos de Cruz Roja y Policía Municipal, por lo que minutos después llegaron los elementos al sitio referido, ahí observaron a un hombre tirado boca abajo en vía pública, él vestía playera negra y pantalón de mezclilla en color azul, paramédicos revisaron al hombre quien lamentablemente ya no tenía signos de vida, el sitio fue resguardado por la Policía Municipal, asimismo vecinos en la zona refirieron no conocerlo, pero se presume realizaba trabajos de albañinería en una construcción y recibió una descarga que lo hizo caer del segundo piso, lo que acabó con su vida de manera instantánea. Personal de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Unidad de Trámite Común llegaron al lugar de los hechos para comenzar con las primeras indagatorias. Por su parte, el perito criminalista procesó la escena, el cual se colocó su traje blanco y comenzó a posicionar los números para las evidencias, los cuales fueron fotografiados y después embalados para ser llevados a un laboratorio. Finalmente, el personal del Servicio Médico Forense ingresó al lugar para poder levantar el cadáver de la víctima, quien hasta el momento está sin ser identificado. Será hasta los resultados de la necropsia correspondiente que se determina la causa exacta de la muerte y su identidad. Para Vía Noticias, Blanca Mireles.